Hola pequeñitos, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amores. Muy bien, un nuevo día nos espera, mis amores. Entonces vamos a empezar un día, un tema muy bonito hoy día en el área de CTA, mis pequeñitos. Pero antes les he traído un amiguito para visitarlos. Miren, ¿cómo están, pequeñitos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, pequeñitos? Entonces vamos a cantar una linda canción, a mí todos. Uno, 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 uno. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y cómo quieres saber? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a cantar. Vamos, vamos, vamos. ¡Muy bien! Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú quieres saber? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a cantar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú quieres saber? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos, vamos. ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente, mis amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, ahora Dola los deja con la mesa. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Pero pronto! ¡Hola, mis pequeñitos! ¡Hola, mis pequeñitos! Bienvenidos a Inbos, mis amores. Vamos a trabajar un tema muy bonito de la ingeniería. Vamos a traer la energía, ¿no? Vamos a observar. Dice, fuentes de energía. Aquí llamamos fuentes de energía. Dice, llamamos fuentes de energía a todo recurso que hay en el mundo del cual podemos extraer energía primaria. Y tras una serie de transformación en energía final será utilizada por el hombre. ¿Sí, mis amores? Muy bien, mis pequeñitos. Nosotros nos vamos a ver con la cara. Dice así. Dice, a ver, tenemos la energía renovable. La energía renovable no se agota porque se regenera continuamente. ¡Muy bien, pequeñitos! Dice, ¿qué, profesor? Acá está moviendo el sol. El viento que sopla en movimientos y el agua. El agua. Las mujeres están observando acá. Dice, el agua en movimiento. Miren, ven, miren. Están moviendo. Y la vio más, amor. Bien, mis pequeñitos. También nos vamos a ver con la cara. Ahora dice, a ver, fuentes de energía renovables. Estamos observando actualidad. Dice, ¿no? Entonces, acá vamos. No, no renovables. El tapón, el pectorio, el plazo natural, el urano y todo. Miren, el día renovable ya está actualizado. Entonces, tenemos acá el sol, el viento, el agua y el movimiento. La vio más. Entonces, a ver, ¿cómo se producen ustedes? Ustedes tienen energía para poder, no poder, trasladando un lugar a otro. Hacer nuestras tarjetas, poder jugar, muchas actividades. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr tú? Entonces, ¿vas a tener energía? Oh, también comiendo sus alimentos nutritivos, ¿no? Mis amores. Muy bien. Entonces, también lo voy a pegar por acá. Muy bien. A ver, esta persona, a ver. Oh, ¿qué está haciendo este señor? No. Tiene fuerza para poder. Oh, miren lo que está haciendo. El pecado, el pecado, ¿no? Mis amores. Muy bien. Estás utilizando su energía para poder. Ahora, ¿y el pecado? Ahora, acá. A ver, ¿cómo están usando la energía acá, mis pequeños? Oh, están utilizando una computadora, mis pequeñitos. Y esta computadora funciona con energía, mis pequeños. Muy bien. Y acá, ¿qué está haciendo el pequeñito? Oh, el pequeñito está también escuchando su música. Sí, mi pequeño. Mira, el boxeo está escuchando y gracias aquí a la energía, porque esto es conectado a la electricidad para poder cargarlo y luego poder usarlo. Este es el sonido que está escuchando, ¿ves? Gracias también a la energía, mis amores. Muy bien, mis pequeñitos. Ahora, entonces, a trabajar la hojita de su libro. Dice la página 181 de su libro. Van a desglosar y van a armar sus paletitas pequeñitos. Entonces, nos estaremos viendo en la próxima clase, mis amores. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.